El ministro de Economía, Amado Boudou, presentó su precandidatura a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el aval de las 62 organizaciones peronistas de la Ciudad de Buenos Aires, en la sede nacional del Sindicato de Mecánicos. Nosotros vamos a acompañar la candidatura a jefe de gobierno del compañero Amado Boudou en la capital federal, compañeros. Es un orgullo y un honor ser el ministro de Economía de nuestra querida presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque ella tuvo el coraje y el valor de hacer eso que nadie se animaba y que juntos llevamos adelante, que fue terminar con el sistema de FJP para que la plata de los trabajadores la manejara el Estado Nacional en representación y nombre de todos los trabajadores. Bueno, buscando construir una candidatura con el máximo nivel de apoyos y una candidatura que tenga como eje al Frente para la Victoria, pero que integre también la mayor cantidad de sectores afines posibles. Dijo Néstor Kirchner que florezcan mil flores. Y está bueno que haya muchos candidatos justamente para que la oferta electoral que haga el Frente para la Victoria sea lo más consolidada y lo más amplia posible. Ni siquiera está ordenado el cronograma electoral de la Ciudad de Buenos Aires, así que hay que ver cuáles son los tiempos y qué es lo más conveniente para la función. ¿Se propone con esto una articulación entre el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires con esta candidatura suya? Mire, esto es importante entre todas las jurisdicciones del país, las gobierne quien las gobierne. De hecho hay jurisdicciones, provincias que no las gobierna el Frente para la Victoria y tiene una excelente articulación con el Gobierno Nacional. Acá lo que ha habido es un permanente esquema de que el Gobierno de la Ciudad se miró al ombligo y cuando tiene un problema le echa la culpa a otro. Sí, me parece muy triste que esta ciudad tenga como único proyecto cultural el Teatro Colón y que además no funcione. Esta ciudad fue donde reverdecieron todas las expresiones culturales, populares de la República Argentina. A nosotros lo que vamos a prometer son los planes concretos de obra pública que vamos a dar a conocer porque esta ciudad requiere mucha obra pública. Los problemas de la Ciudad de Buenos Aires asociados al crecimiento de la Argentina no se resuelven con 100 bicicletas, se resuelven con inversión en obra pública.